SESIÓN BY DJ RAJOBOS Quiero jugarte, besame ya Quiero verte, quiero acariciarte Quiero jugarte, besame ya Bésame, como si fuera la última vez Eso repetimos otra vez Estaba loco por verte a un perro Estarte sumando con sabor a miel Bésame, si tú me tienes Esa vez que te mueres Voy a quitarle los cuatro vientos Pa' que el mundo se entere Princesa, somos los de siempre Desde la última vez que te vi Tus ojos quieren volver a verte La verdad que estoy contigo Quiero ser más que amigos Besame ya Quiero verte, quiero acariciarte Quiero tocarte, besame ya Que quiero verte Quiero acariciarte Quiero tocarte, besame ya Yo quiero una amiga Pero que tengo en cuenta No importa que sea rubia, que sea mulata Que sea morena, que sea morena Que descontrole, que me lleve al cielo Que me dé besitos, a votar a mi hermano Sabes que tú estás entregando Mi corazón partida, tú no es como el vestida Más o menos de tener la fiesta Me desnudea, te vas a dejar tu casa Y ahora que estoy contigo Quiero ser más que amigos Bésame ya Que quiero verte, quiero acariciarte Quiero tocarte, bésame ya Que quiero verte, quiero acariciarte Quiero tocarte, bésame ya Como de costumbre Cielo, lifa, me da 2,5,6 2014, pa' que te lo goce Para ti me lo ha, tú sabes Oh no, you know Yeah, yeah Electro Latino Oh no, no Oh, 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 oh Verrico Oh no Dary Romeo Yeah, yeah Yaduzado Oh no